Gracias, señora presidenta. Buenas noches ya, señorías. Quiero que mis primeras palabras sean para trasladar el afecto personal y de mi partido a las víctimas de este virus, a tantas familias que están sufriendo no solo por la pérdida de un familiar, sino las especiales dificultades para despedirse en un momento como este. También para los enfermos, para los que han sido infectados por este virus, para desearles una pronta recuperación. Creo que la bajeza de las dos intervenciones que acabamos de escuchar, que representan el nacionalismo más sectario de nuestro país, se definen tan por sí mismas que no merecen ni una respuesta. Simplemente sí que les diré una cosa. Si lo que más les preocupa a ustedes en este momento es el ejército español desplegado en las calles de España dicen mucho de sus formaciones políticas. Porque sí les voy a decir otra cosa también. La inmensa mayoría de ciudadanos catalanes, vascos y, por supuesto, navarros, que son a los que yo represento en esta Cámara, están agradecidos a la tarea que está haciendo el ejército en nuestras comunidades. En las residencias de ancianos. En las residencias de ancianos, desinfectando lugares públicos y dejándose la piel para ayudarnos a toda la sociedad. Señor presidente, estamos viviendo un momento de extraordinaria dificultad. Y en un momento como este, yo lo decía el otro día y se lo reitero hoy, que el Gobierno de España podrá contar con la lealtad y con el apoyo de Unión del Pueblo Navarro. Una lealtad y un apoyo que debe ser entendido en términos de compromiso con nuestro país. Pero ni como un cheque en blanco ni como una oposición acrítica. Si es cierto que a todos los partidos que formamos parte de la oposición se nos debe exigir en este momento altura de miras, responsabilidad de Estado y visión de país, al Gobierno le debemos exigir, acierto en sus decisiones, garantía de los servicios públicos, protección de los ciudadanos y huir en todo momento de la frivolidad. Y creo que poco de esto, desgraciadamente, estamos viendo en algunas acciones del Gobierno. La declaración del estado de alarma y su posterior prórroga, que hoy se somete a consideración de esta Cámara, supone la restricción de derechos y libertades de los ciudadanos españoles y les implica un enorme sacrificio. Ese enorme sacrificio obliga al Gobierno a acertar. Y somos muchos los que pensamos que quizá hemos llegado tan lejos porque no se han tomado las medidas a tiempo o en su justa dimensión. Y eso nos ha hecho tomar decisiones más duras, más difíciles y convertirnos en uno de los países más azotados por el coronavirus. Y por eso, hoy que estamos debatiendo sobre la prórroga del estado de alarma, conviene preguntarnos si esto es una medida definitiva o si, por el contrario, deberíamos estar en este momento ya hablando de si es necesario reducir aún más el contacto entre nosotros, circunscribir la actividad laboral y profesional exclusivamente a los sectores estratégicos y evitar así que el virus se propague más. Es verdad que esto es una difícil ponderación. Y en esa ponderación de riesgos vitales y de riesgos personales y sanitarios, junto con la ponderación de riesgos económicos y sociales, es al Gobierno al que le corresponde hacerla. Y en esa ponderación que hace el Gobierno y que hoy nos somete a esta Cámara, esa en la que nosotros vamos a confiar. No sin antes decir que a veces es mejor tomar medidas duras y drásticas, pero que se acorten en el tiempo, que prolongar sin unas medidas porque se han tomado de manera más laxa. Decía el presidente antes que en este momento necesitamos tiempo y por eso no tenemos tiempo que perder. Ya no podemos permitirnos ni un solo error más. La sociedad española se está comportando de una manera ejemplar. Creo que hemos entendido todos que ante la ausencia de vacuna, como decía el presidente antes y como Ignacio López Goñi, un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, decía el otro día en una entrevista de Navarra a Televisión, cuando no hay vacuna, la vacuna somos cada uno de nosotros. Esa ejemplaridad en la sociedad española la hemos visto también en todos esos sanitarios que a falta de recursos están haciendo tutoriales en YouTube explicando a sus compañeros cómo hacerse una bata con una balsa de basura. Lo estamos viendo también en esa ejemplaridad, en las grandes empresas, pero también en pequeños talleres y por supuesto también en los conventos que están haciendo mascarillas o batas para los sanitarios. Lo estamos viendo en toda la gente que tiene impresoras de 3D y está portando su granito de arena haciendo equipos de protección individual. Esta ejemplaridad de la sociedad española le obliga al gobierno a acertar, le obliga a proteger a los que están en la primera línea de batalla, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autonómicas y municipales, al personal de emergencia, por supuesto también a los sanitarios, que somos un país con una tasa indecente de contagios en el ámbito sanitario. Y cuando hablo de sanitarios me estoy refiriendo también a los farmacéuticos, porque el otro di algunas declaraciones del gobierno en las que se sintieron una falta de respeto y creo que la farmacia, que es muchas veces la primera puerta de entrada al sistema sanitario, también debe ser considerada por el gobierno. Le corresponde al gobierno también fortalecer el sistema sanitario y le corresponde huir de la frivolidad. Señor presidente, usted diríjase a los españoles cada vez que nos tengan algo que decir, pero evite las comparecencias sin datos nuevos, sin respuestas y sin nada que aportar. Tiene la responsabilidad de pilotar un país que está sufriendo mucho, que nunca pensó que tendría que vivir algo así. Pero para hacerlo cuenta con una sociedad ejemplar, cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de esta Cámara, con los servicios públicos y privados excelentes y, por supuesto, con la fuerza de una nación que sabe sobreponerse a la adversidad. Muchas gracias.